Llevo la muñeca bien repleta de diamantes Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes Tengo mujeres esperándome en todas partes Entre meros con tres somas me dejan mensajes El cuerpo tumbado lo siento es la coleína Las nalgas de una morrita me brincan encima Yo le compro valenciaga, ya no quiero heridas Quiere una bebida y me va a estar a fumar Y va incendio, un cigarrito nomás va a tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol ya saliendo Soda de piñe en rodado se ve escorriendo El no se va a hacer, mi mano siempre está lleno Un tapecito nomás va a pasar el tiempo El no se va a hacer, mi mano siempre está lleno El no se va a hacer, mi mano siempre está lleno El no se va a hacer, mi mano siempre está lleno